Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper, súper bien y estoy feliz de estar otro video más con ustedes. El día de hoy les traigo un video de compras de una tienda en específico y esta tienda se llama Shop Misa. Esta tienda, todo lo que vende cuesta un dólar, la verdad yo no lo podía creer, pero cuando supe de esta tienda pensé que todo iba a ser de muy mala calidad o que las cosas no me iban a gustar y pues encontré como 35 cosas que la verdad me encantaron, así que quise hacer un video exclusivo de esta tienda para mostrarles y que ustedes juzguen si vale o no vale la pena comprar en esta tienda. A mi punto de vista las cosas están súper, súper bien, así que si quieren saber qué compré, no dejen de ver este video. Y bueno, voy a dividir este video en dos partes, primero les voy a mostrar lo que es maquillaje y después voy a mostrar lo que es accesorios, que definitivamente la parte de accesorios es más grande, así que voy a empezar por el maquillaje. Y lo primero que ordené de esta tienda por un dólar, recuerden que todo es de un dólar, fueron estas perritas bronceadoras que definitivamente sería lo único que no me gustó de la tienda. No me gusta porque el empaque es muy poco seguro y la pigmentación es muy baja, así que realmente este producto no lo recomiendo, mucho menos si consideras llevarlo en tu bolsa porque definitivamente, y lo hablo por experiencia propia, se puede derramar por toda tu bolsa, además las perlitas se disuelven bastante rápido, por lo que terminará siendo un cochinero. Si a ti te gusta o quieres probar la marca de cosméticos ELF, que sabemos que es de muy buena calidad a muy bajo precio, aquí puedes encontrar muchos, muchos productos. Lo primero que pedí fue este stick, que en realidad tiene muchísimos usos porque lo puedes utilizar como rubor, iluminador, labial y definitivamente yo me quedo con la opción de iluminador, ya que es un rosa plateado, que se me hace que va muy bien y huele riquísimo. También de la marca ELF me pedí este rímel o máscara de pestañas, que es un dúo, por una parte tiene el rímel normal y por la otra es contra el agua, la verdad no lo he probado, pero suena interesante y por un dólar, si más de que está súper bien. Algo que también me encontré en esta página de la marca ELF y que me puse súper contenta cuando lo vi, fue el kit de cejas, porque actualmente, y si tú no has visto mi video de cejas, de rutina de cejas, te lo voy a dejar por aquí, pero si lo viste, te diste cuenta que el producto que utilizo para pintar mis cejas es el kit de cejas ELF, así que cuando lo encontré no me lo pensé dos veces y me lo pedí porque aparte el mío está por terminarse. También de la marca ELF me pedí este kit de pestañas individuales, yo realmente nunca me pongo pestañas individuales y mucho menos estas que son individuales, pero bueno, hay que tener de todo, hay que intentar de todo y a lo que tengo entendido, estas se ven muchísimo más naturales como para ponerlas en la esquina del ojo, vienen con su gomita, así que me pareció increíble por un dólar. Entre los productos de la marca ELF que he utilizado y he probado, nunca habían sido brochas, así que cuando vi que había brochas, también no me la pensé y me pedí dos, una que es para corrector y otra que es para polvo. La consistencia se siente ok, no es la mejor, pero tampoco es mala, y creo que como persona principiante de maquillaje o para viaje, te pueden servir bastante bien. Para finalizar la parte de maquillaje me pedí este rubor de Clean Color, que la verdad me arrepiento no haber pedido más porque tiene muchísimos colores y la pigmentación es súper buena, no puedo creer que cueste un dólar. Esto me parece que se encuentra en tiendas de México, así que voy a ir por más definitivamente, pero en esta ocasión pedí este que es un rosado, morado, lo que me parece perfecto para maquillajes de otoño. Me pedí también de esta página estas dos mascarillas, que son esas hojitas que vienen de la cara completa, que te lo pones por determinado tiempo y la cara te queda súper rica, súper fresca, súper humectada. Me pedí dos, que una es para darle brillo a tu piel y la otra contiene colágeno. La verdad hay muchas opciones de estas mascarillas, que son como japonesas, chinas, coreanas, son coreanas, acabo de leer por aquí. Y bueno, por un dólar también se me hace que están muy bien para un fin de semana de spa y relajación. Me pedí también dos sets de estos tatuajes temporales, que son como dorados y plateados. Lo que me pone un poco triste es que no me llegaron las plantillas que yo había elegido, me llegaron unas con tonos rojos, azules, algo bastante diferente a lo que yo había pedido. Y realmente no me encantan los diseños ni los colores de estas plantillas, pero hay muchísimas, muchísimas, muchísimas plantillas que tú puedes elegir. Me pedí también dos pulseritas que se me hicieron súper bonitas, porque están de muy buena calidad. Y bueno, las dos tienen piedras doradas y tienen unas cuentitas de unas piedras que parecieran cuarzos. Se me hicieron súper bonitas para combinar con cualquier look casual, etc. Una la pedí en tono negro con rosa y la otra tiene piedritas como aqua con azul. Están muy bonitas y la verdad la calidad está bastante bien. Me pedí también este aro, que bueno, es una pulserita que nada más se mete en tu brazo y es dorado. Se me hace que está muy bien y la calidad también está bien. Me pedí también este set de arracadas. Yo tengo siglos desde, yo creo que mi pubertad, que no utilizo arracadas. Pero este lo encontré y tiene diferentes tamaños. Y se me hace que puedes hacerlas ver bien dependiendo lo que te pongas de ropa, tu peinado, etc. Así que quise intentar y experimentar y me pedí este. Pedí también esta pulsera que se me hizo increíble. Me encantó, es en tono dorado y tiene un atrapasueño en la parte del medio. Se me hizo súper, súper, súper bonita. Pedí también este set de... Es una pulsera pero tiene diferentes cadenitas en color oro. Y bueno, tienen diferentes tejidos y grosores. Lo que se me hizo súper bien para complementar cualquier outfit casual o no casual. Me pedí un collar que, bueno, es una cadenita como sintéticamente de cuero negro. Tiene aquí unos aritos y tiene en medio una perlita. Bueno, simula ser como una perlita. Es algo sencillo pero que se me hace y que puede lucir bastante bien. Me pedí también esta pulsera que es una pulsera de hilo negro. Tiene una pequeña cadenita de oro en medio. Bueno, color dorada en medio. Y tiene un ojito de buena suerte y las manitas de Fátima. Que ya saben que yo soy súper fanática. Ya tengo varias cosas de eso. Así que en cuanto la vi se me hizo increíble por un dólar. Me pedí también este set de anillos dorados. Que son cuatro anillos dorados. Entonces el tono de dorado está muy bien. Es el tono de dorado que no sea tan amarillento y que no se ve tan chafa. Así que eso está muy bien. La calidad y el diseño también me parecieron increíbles. Y bueno, yo he encontrado este tipo de sets. Como por tres, cuatro, cinco hasta diez dólares. Entonces uno por un dólar me parece muy bien. Y hablando también de sets de anillos. Me encontré este que es en tono plateado. Me pareció increíble porque son más o menos como seis anillos. Y vienen diversos diseños. Es una combinación entre plateado, perlitas, tonos turquesa, juntos. Juntos se me hace que se ven súper bonitos. Y por un dólar nadie va a pensar que te costaran un dólar. Y bueno, también me pedí de esta tienda cinco anillos individuales. Que me parecieron súper bonitos. Pero no me parece que te costaran un dólar. Algunos son en tono plateado, en dorado. Tienen piedras grandes. Y bueno, ustedes los están viendo a continuación. La calidad está increíble. Hay unos que son ajustables. Y hay otros que por pura coincidencia me quedaron perfectos. Así que todos me gustan muchísimo. Y la verdad, juzguen ustedes. Que esto no parece que te costó un dólar. O sea, este tipo de anillos los he visto en tiendas como Aldo. O tiendas que de verdad te los venden mucho más caros. Y la calidad es totalmente igual. Hablando de aretes, me pedí también este tipo de aretes. Que son dos. Me pedí dos pares que son idénticos. Nada más con tonos diferentes. Unos en tono gris. Y otros en tono azul turquesa. Me parecieron súper bonitos. Tienen como unas tiritas de tela de gamusa. Y bueno, están medio hippies. Pero son ideales. Son totalmente a mi gusto. Y se me hicieron muy, muy, muy bonitos. Me pedí también estos aretes. Que son ya como mucho más formales. Tienen unas piedritas que me encantaron. Porque parecieran ser una piedra ópalo. Que la piedra ópalo, bueno, es como tornasol. Y deja ver diferentes colores. También unos cristalitos. Y bueno, son muy bonitos. Y también por un dólar me conseguí este par de aretes. Súper bonitos en tono plateado. Que tienen unos cristalitos. Y en medio tienen unas piedras negras. Se me hicieron súper elegantes. Y casi para finalizar también me pedí tres de estos collarcitos. Que son súper noventeros. Que todos ya conocemos y están muy en tendencia. Que son estos chokers. Que es el que traigo puesto. Y estos dos también. La verdad están súper bonitos. Y también están por un dólar. Pero ahora que han vuelto. Los precios ya no son como tan económicos. En muchas tiendas de verdad te los venden bastante caros. Y pues los collares son bastante simples. Entonces aquí puedes conseguir muchos. Demasiado bonitos. Por solamente un dólar. Bueno, para finalizar. En esta tienda también había lentes. Lentes a un dólar. Obviamente no sabía qué esperar. Porque lentes a un dólar. O sea. Obviamente te imaginas que la calidad es pésima. Pero decidí elegir estos. Dije un dólar. Que más dábamos a probarlos. Se me hicieron bonitos. Y la calidad está bien. Pero para pasar el momento. Para pasar el rato. Para salir unas cuantas veces. Y lucirlos. Me parecieron que por el precio. Por un dólar están bastante bien. Y bueno, esto fue todo lo que elegí de la tienda Chubmisa. Recuerden que todo es a un dólar. Y no sé si fue suerte. No sé si es la calidad en general de la tienda. Pero todo. Excepto una cosa de las 35 cosas que elegí. Nada más una cosa no me gustó. Así que todo me pareció súper bien por el precio. Y me encantaría que en los comentarios me dijeran. Si les gustó lo que ordené. Y qué fue lo que más les gustó. Qué es lo que les llamó la atención. De estas compras que hice por un dólar. Así que yo espero que les haya gustado. Y les haya divertido este video. Ya saben que yo los quiero muchísimo. 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 Así que cuídense mucho. Sean muy felices. Y yo los veo en el próximo video. Adiós.